Ahora vamos, mira, el Centro de Bellas Artes de Caguas será el escenario del estreno de Perdidos en el Museo. Un encantador musical infantil del dramaturgo puertorriqueño Salvador Méndez. Y para hablarnos de este musical infantil, a quien tenemos aquí, a Nilka Ramos, quien es una de las protagonistas. Y dice, mil, buenos días. Mira, cantaría bailar. ¿Qué, qué? Estamos ready, estamos ready. ¿Y todos somos buenos en eso? ¿Tú lo habías hecho antes un musical? Sí, sí, yo había hecho un musical, Coquí que hizo ser sapo, y fue mi primera obra infantil musical. ¿Coquí? El Coquí que quiso ser sapo, de Soncha en Logroño. Y bailé, canté, terminé muerto, pero lo di todo. Así que vuelves a retomar esa faceta tuya. Y Nilka también, imagínate, hacía tiempito que estaba fuera de los escenarios, Nilka. Más o menos, pero específicamente en lo que es el infantil. Así fue que comencé, así que estoy muy contenta de volver a tener la experiencia en Perdidos en el Museo. ¿De qué trata? Pues mira, Perdidos en el Museo es de dos chicos, ¿verdad? Que están de excursión en este museo. Y uno de ellos, que se llama Daniel, que es bastante tremendito, se pierde, se va por ahí. Y Lucy, que soy yo, ¿verdad? Fui en búsqueda de él, y allá nos perdimos en una de las salas, ¿verdad? Y Duñemil, ¿qué pasa allá? En la sala olvidada, no lo olvides, que es la línea que siempre está diciendo mi personaje, Agustín Starr. Ellos llegan a la sala donde está Felisa Rincón de Gautier, está el doctor Agustín Starr, está Luisa Capetillo y Roberto Clemente. Ok. Y entonces, pues la magia de la obra es que estas estatuas cobran vida. Y tienen un tema, un mensaje maravilloso. Uno de mis favoritos es el olvido, por favor. No podemos olvidar a nuestros próceres, a nuestros grandes, a los que nos han hecho sociedad, por decirlo así. Es mi, yo digo mi pelea, ¿no? Con precisamente grandes figuras dentro del teatro en Puerto Rico, que a veces estudiantes de teatro no conocen. No conocen. Y es una de las cosas muy bonitas de este texto, que es de Salvador Méndez, que se ha votado con el texto. Exquisita. Y habla de eso. Pero incluso también el personaje de Daniel siempre dice, no, porque mi abuela siempre me hablaba de ustedes. So, también se resalta al adulto, sacándole Isabelino Apacial, al adulto responsable. Al adulto responsable que se preocupa porque sus niños sepan quiénes estuvieron antes de los que están ahora. Y me parece que esa es la esencia de la obra. Aparte de que también se resalta el tema del bullying, de cómo un niño buleado busca refugio también en estas figuras, que también pasaron por ciertas cosas en su momento, que lo ayudan a alimentarlo para que vaya hacia adelante con el personaje de mi amiga aquí presente. Sí, y también toca, ¿verdad?, la importancia de los papás no presionar a los chicos al exceso de estudio, porque Lucy se cohibe mucho de divertirse, de ser niña, por la necesidad de siempre ser recta y estudiar. Así que me gusta mucho eso de mi personaje, que la lleva de nuevo a jugar con Daniel y de esa manera ambos conectan en que de cierta manera uno tenía lo que le hacía falta al otro. Así que es muy bonito eso en el texto. ¿Quiénes más completan el elenco? Tenemos a Solimar Arzola, tenemos a Jorge Armando, a Jorge Armando, a Yadeli Barbosa, a Yadeli. Sí, Yadeli hace Feliza Rincón de Gautier, Jorge Armando a Roberto Clemente, yo a Agustín Stahl y Solimar a Luisa Capetillo. Y el chico protagonista es Giancarlo Rodríguez. ¿Qué digo? ¿Dirigido por quién? ¿Por quién? Pues por Mariana Quiles. Ah, ya sí, ya, ya, ya. Pero ven acá, ¿y la música de quién es? La música también la escribió Salvador, pero nos va a guiar a esta encarnación. Y en la coreografía, Carlito Hernández. Sí, claro, ¿cuándo estrena esto? Esto estrena el 11 de septiembre, o sea, ya arrancamos ensayos, ya estamos en todo el proceso, afinando, dando memoria. O sea, es un trabajo muy bonito, así que escuelas, maestros, padres que nos están viendo, rieguen la voz. Sí, importante, empezamos en Caguas, de ahí seguimos para Mayagüez, Ponce y Humacao. Y tienen funciones de estudiante y funciones para el público general. Es lo maravilloso, que vamos a tener varias funciones para el público general, que a veces papá y mamá no pueden en la semana, pues pueden llevar a sus chicos sábados. Y lo bonito es que esto es endosado por el Departamento de Educación. Y esto es como parte de la productora, ¿no? La producción es de parte del Teatro de Barrio, que son Ferdinand Pérez y el padre Orlando Lugo. Es un buen trabalengua. Teatro de Barrio. Pero mira, yo estoy igual, me estoy trabando igual que tú. ¿Cómo están trabando en la recreación del museo? Y que claro que se van a estar rodando con la escenografía y recrear este espacio. Sí, la escenografía es de Miguel Rosa. Ay, no, pero espectacular. No, de verdad, es un monstruo positivo. Esta producción es un monstruo bien bonito porque está repleto de talento, desde producción hasta los compañeros actores. Y la dirección, por supuesto. Estamos disfrutando un montón el proceso, ¿verdad? Muchísimo. Qué bueno, qué bueno cuando es así. De hecho, y es una obra comisionada, ¿no? Porque se le pidió a Salvador que escribiera específicamente esto. Sí, sí, sí. Qué bien. Y con miras, a lo mejor, seguir trayendo distintos iconos, ¿no? De Puerto Rico. Que de eso se trata. Yo siempre digo, y lo digo con muchísimo respeto, somos mucho más que la historia de Cristóbal Colón y los Taínos. O sea, aquí hay un sinnúmero de puertorriqueños que nos han traído gloria aquí mismo, en nuestro país, y fuera. Y también, por eso se menciona a los personajes que tenemos ahí. Y esas personas hablan de sus vidas. Ay, sí. Y vamos a conocer la historia de ellos. Sí, es muy bonito. Entonces, no tan solo los personajes, también el texto está maravilloso, que trae figuras de la época. Se menciona a Lucy Faberí, de verdad que se menciona a un sinnúmero de personas, de artistas y próceres que no salen físicamente, pero sí están en esencia. Así que entonces, septiembre 11 comienzan sus aguas. Importante para la información, PRTiquet.com, también info, aroba, perdidos en el museo, y en el número de teléfono, 939-321-2111. Pero mira, Mirka lo tiene. ¡Viene! Esa, esa Huilda la tiene, Huilda Santa María. Ah, y parte del equipo Huilda Santa María. Claro. Que están en un salto, por favor. Bueno, por ahí. Bueno, muchachos, gracias. Muchas gracias a ustedes. A mí también me salió el Luisa Belino. Ay. Lo que tengo, Luisa Belina. Pero ustedes no se retiren, que todavía hay más. Que esto es que, Aline, un buen día. Buena.